de Quito y seguiremos contándoles también las novedades de los equipos del fútbol ecuatoriano y le queremos agradecer muy gentilmente al ingeniero José Pilegui, habíamos preparado esta entrevista para hablar del club, hablar de las bondades del Emelec, de lo que viene en esta segunda etapa es un gusto tenerlo siempre en Radio CR, ingeniero, queremos conocer todas las situaciones, lo felicito, va para Machala, ya está en Machala el equipo, hablamos con un directivo de Machala y esta prueba le viene muy bien al Emelec, porque la de los Estados Unidos se quejó mucho, Lionel Álvarez que fue de paseo con el Deportivo Cuerca, nos decía, ingeniero ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo siempre en Radio CR Satelital, bienvenido Buenos días Pedro, gracias por la invitación, bueno mira, el tema de New Jersey fue parte de nuestra pretemporada el equipo fue entrenada allá y tuvo solamente uno de los dos partidos que había programado el promotor porque el del domingo tuvieron que suspenderlo por razones propias de ellos no es tan así como que fueron a pasear fueron a trabajar los chicos lamentablemente como todo evento a veces tiene que suspenderse y se suspendió ese partido amistoso que teníamos el domingo por la tarde y el día lunes ya retornaron por la noche a Guayaquil y se integraron a plenitud a sus prácticas normales acá también en el Polideportivo de esta manera y en cuanto al tema de Machala el equipo se movilizó el día de ayer en la tarde a la ciudad de Machala para atender la invitación que nos ha hecho el Orense Sporting Club para jugar un partido amistoso dentro de las celebraciones por los cientos años de independencia de la querida ciudad de Machala y a la cual accedimos de la manera más amistosa y como usted bien dice Pedro una prueba para el equipo previo a la inicio de la temporada de la segunda etapa así es ingeniero con mucho respeto no es versión mía la que dije que fueron a pasear lo dijo Leonel Álvarez sin ánimo de polemizar bueno fue entrevistado y aclaró eso sí eso es lo que toma el periodista porque no no está repitiendo algo que se inventa uno sino pero bueno eso es ya cosa juzgada ¿qué menés vamos a tener para esta segunda etapa y la Copa Ecuador qué importancia se le da nosotros nos estamos contactando con dirigentes y hay muchas muchas polémicas reclamos porque hay que sentir empatía por el dirigente que tiene dos meses de paralización no hay recursos económicos más aún con lo que sucedió con Gol TV que usted también lo conoce ¿y cómo hace el presidente del MLE la autogestión para cumplir con las obligaciones de haberes en la institución? es muy complicado Pedro muy complicado yo cumplí 18 meses en funciones en el club no he sido un dirigente que tenga una trayectoria larga en un directorio o algo parecido en el fútbol ecuatoriano y particularmente en mi club que es el club SportMLX y ciertamente ha sido una cuenta arriba la que hemos tenido nosotros desde casi el inicio de la gestión primero por la situación en que se recibió el club luego la situación económica propia del país que este año 2024 se ha agravado aún más creo que la competencia tiene que aumentar yo he sido un crítico si usted quiere utilizar la palabra de que hay que mejorar el nivel de competencia lo dije en una radio esta semana que me entrevistó veo que el día de ayer otros dirigentes también lo están diciendo pero creo que esto tiene que ser tomado en positivo para poder mejorar los niveles de competitividad que tiene que tener la liga pro 30 fechas al año no son suficientes para todo el costo que significa mantener una plantilla por otro lado necesitamos agregarle valor al fútbol ecuatoriano si lo manejamos de una manera depredatoria como se lo venía haciendo cuando lo de depredatoria es criticarlo y criticar a todo el que se pasa por el frente con una pelota de fútbol le quitamos valor al fútbol y más bien al fútbol hay que convertirlo en un espectáculo un espectáculo que genere recursos primero para mantener el espectáculo que significa pagar sueldos de jugadores cuerpos técnicos cuerpos médicos cuerpos administrativos mantenimiento de dependencia restauración de dependencia ampliaciones la logística propia que implica cada partido que se juega fuera de la ciudad y la propia que se juega dentro de la ciudad y esos son gastos y entonces hay que buscar la fórmula para que se le agregue valor al fútbol no se le quite y ciertamente uno de los mayores golpes que hemos sufrido todos los equipos en particular en el ley es la merma que hemos tenido de casi ocho o nueve meses de los ingresos que no han venido provenientes del acuerdo que se tenía con Gol TV a través de la Liga Pro por los derechos audiovisuales y que solamente al Club de 4MLL significan cerca de un millón seiscientos un millón ochocientos mil dólares a la fecha es mucho plata es mucho dinero que nos hace falta justamente para poder cubrir estas actividades y estas acciones que les estoy comentando así que es un gran reto el que tenemos entenderá que no es fácil dormir con estos retos cotidianamente por las obligaciones que hay que cubrir y más bien una oportunidad para convocar a nuestra hinchada a nuestros socios previo a que vamos a iniciar la segunda etapa para que se pongan al día en sus alícuotas de suite en sus alícuotas de palco en sus cuotas como socios para efectos justamente de financiar en parte este déficit que se ha ocasionado por la falta de recursos por parte de Liga Pro y le digo en el caso particular de Melec tenemos algunas agravantes adicionales este año por ejemplo no pudimos tener nuestra explosión azul como la hicimos el año pasado que nos significó más de un millón de dólares de ingresos entonces es un millón más que también usted le quita el presupuesto más allá del millón 600 1.800 que le estoy comentando que no ha entrado por Gol TV y que eso seguramente se convertirá en un juicio que tendrá que llevar adelante Liga Pro para poder recuperarlo porque es un perjuicio para todos los equipos de la Liga por otro lado como le dedicaba a la dificultoso que es el año en la parte económica hace que se merme también ingresos por parte de oficiantes y eso genera un hueco que hay que buscar la fórmula de llenarlo así que valga la oportunidad para convocar a los socios para que se pongan al día para que paguen sus alícuotas vuelvo y repito y eso va a ayudar a financiar el presupuesto del club por lo que queda la temporada Es bueno conocerlo presidente y mire que usted ha dado un ruro arriba del millón casi dos millones de deuda que tiene o un valor que tiene ahí pendiente el MLE por recuperar y cuando ella me habla de juicio hay que ir a litigar por parte de Liga Pro y ¿cómo se recupera eso? Nosotros sabemos que en aspectos legales eso va a tener un tiempo no tan corto y decir que el MLE el dirigente tiene que hacer la autogestión el crédito o el sobregiro al banco para poder cumplir con las obligaciones eso debe quitarle debe darle pesadilla de esos esas malas noches que pasa uno cuando tiene problemas de orden económico Sí, sí eso nos tiene un poco con dolores de cabeza no lo puedo negar porque es la verdad es la realidad así que toca ser muy ingenioso en estos tiempos complicados y en donde la gente normalmente lo que hace es exigir no sabe de estas interioridades que muchas veces son comentadas pero que a veces son solo ya porque solamente estamos esperando los resultados del viernes del sábado del domingo ¿no? y que estamos en esta tarea titánica Pedro desde que se inició este mandato hasta la presente fecha que se ha grabado por estas situaciones que son completamente ausentes del tema de la administración y la gestión del club por ejemplo el tema de la explosión azul que se llevó en el mes de febrero y lo tuvimos que hacer en Cuenca lo tuvimos que hacer porque había un estado de excepción completa en la provincia y nos negaron los permisos para poder hacer la explosión azul acá en la ciudad de Guayaquil y tuvimos que ir a Cuenca para hacer la presentación del equipo hacer la presentación de los uniformes cumplir con ciertas obligaciones que teníamos como oficiantes pero no es lo mismo no es lo mismo se me armó muchísimo esa invitación pero hemos ido cumpliendo cada etapa de la que nos hemos establecido como hitos de trabajo durante el año así que tenemos por al frente toda una segunda etapa y estamos trabajando en ello y el dirigente del fútbol cuando se reúne en la comisión de presidentes de clubes del país y Liga Pro satisfizo plenamente el nuevo convenio con la nueva empresa que administraron los derechos audiovisuales del fútbol quedan tranquilos quedan satisfechos aplicó bien esto Liga Pro para que la tranquilidad por lo menos me decía Don Miller Salazar del Macará que su económico más alto y que eso lo deja un poco tranquilo como de un 40% favorable versus el anterior bueno este el Consejo de Presidentes de Liga Pro se reunió acá en la ciudad de bueno San Borumón sería en la UF hace poco más de un mes y se discusieron básicamente dos cosas o tres cosas la primera dar por terminado el contrato con Goel TV segundo autorizar al presidente de la Liga Pro y y un grupo de ya no más de consejeros que eran presidentes de los otros de algunos clubes este la consecución de un nuevo concesionario del servicio que en este caso es la empresa Lestrin empresa nacional que está calificada y que está estamos a la expectativa de todo lo que será con ellos el desarrollo sobre todo de las de las programaciones de las televisivas en la segunda etapa y por otro lado que ya ha venido a inyectar algo de recursos a la Liga Pro para comenzar a atender el nuevo contrato que tienen con Liga Pro y por ende la Liga Pro atender los derechos audiovisuales que les corresponden a los clubes y eso tengo que indicar de que el presidente de la Liga Pro ha sido muy dirigente lo ha hecho yo diría que en un tiempo bastante rápido los valores son menores que los anteriores y justamente habrá que definir en el tiempo cómo esos valores van o no a satisfacer las necesidades que tienen los clubes y la tercera cosa que dispuso en el Consejo de Presidentes al presidente de la Liga Pro y quienes lo acompañan en la gestión y también con la colaboración de los clubes que lo puedan hacer es echar las acciones legales para la recuperación de la deuda que tiene Gol TV con la Liga Pro y por ende Liga Pro con los equipos más o menos a esa fecha andaba por el orden de los 20 millones de dólares así está el tema presidente le van a poner la importancia dirigentes cuerpos técnicos y jugadores a la Copa Ecuador porque de alguna manera se puede pescar un premio internacional si se logra el título en esta copa que lo organiza la Federación Ecuatoriana y que pueda cumplir pues no como la antepasada que se quedaron guindados hasta el año pasado recién se pagaron y que la Federación Ecuatoriana pueda cumplir con estos haberes que les corresponde por Copa Ecuador me hubiese gustado como dirigente que esta esta planificación de la Copa Ecuador se lo hubiese hecho desde inicio del año puesto que nos ponen apuros a todos los clubes sobre todo por la logística la movilización que se explica nosotros como club vamos a participar vamos a participar puesto que aparte de ser una obligación legal es por otro lado una posibilidad como usted bien indica Pedro de obtener un cupo para torneos internacionales y adicionalmente un premio que existe económico de por medio con el cual estamos nosotros interesados como todos los clubes que andamos a la búsqueda de recursos para poder mantener nuestros presupuestos al día si presidente le voy a ser honesto yo le ofrecí no tocar este tema pero ayer el grupo del Emelec ya lo hizo trascendente el abogado García identificó que hay un plagio hay un plagio en cuanto al tema del señor Aguato esto lo deja tranquilidad que la apelación vendrá y va a pasar porque ya encontraron los 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 temas a discutirlos ante la corte y todo aquello le deja tranquilidad a la dirigencia porque su equipo legal está trabajando muy bien el abogado Bajaña y el abogado García que nos sacó esa nota y yo la produje esta mañana presidente bueno sí este primero contamos con un cuerpo legal de primera encabezado en la defensa de este caso por por César Rafael García César Eduardo García Guillermo Bajaña quienes están desde un comienzo que se presentó esta absurda este absurdo recurso de protección o esta acción de protección atento para contestarlo lo hemos hecho en la oportunidad de la audiencia que se dio hace más de una semana y quedó evidenciado por todas las argumentaciones legales que eso era una verdadera mamarrachada lo presentaba por este socio que dice que quiere el club pero que mire que hace todo lo posible por boicotear la gestión que se pueda realizar en el club y con la complicidad de un juez que lamentablemente es una vergüenza para la para la judicatura en el país es decir la justicia del país tiene que ser más honesta más profesional en lo que hace en este caso nos ha tocado a nosotros y en el que la demanda no es ojo o perdón la acción de protección es contra el acto de posesión de las elecciones que ocurrieron hace más de 18 meses atrás y por otro lado al al ente electoral que llevó a cabo el proceso y que fue producto de otra acción de protección puesta por este mismo señor en septiembre del 22 y que inclusive pretendía hacer votar a los muertos a pesar de ello nosotros ganamos como se conoce Pedro de una manera abrumadora las elecciones un día muy particular en el país porque se declaró un estado de sección porque habían matado de acuerdo ocho policías y la gente asistió de una manera masiva a darnos apoyo de una manera masiva a darnos apoyo y le ganamos de manera abrumadora a este señor que nuevamente pone tracción contra el club y justamente lo que busca es entorpecer la gestión y lo que ha manifestado en su entrevista que ha dado el día de ayer César Rafael García tiene que ver con el descubrimiento que él y su cuerpo le han hecho de que toda la respuesta que se ha dado a esta acción de protección ha sido hecha a través de inteligencia artificial utilizando el chat GPT que se llama es una cosa que cae en lo mas vergonzoso es decir lo único mas próximo fue el caso hace años atrás que se dieron cuando cuando se plagió o se redactó a través de una memoria USB una resolución de un juez que fue un caso muy conocido que mejor no vale la pena nombrar claro eso es comparable la acción de este juez en esta acción eso por un lado deja clara la condición ética y profesional de este juez a quien le mandan le dan haciendo la resolución por un lado pero por otro lado es un es una un atentado a lo que mandan las propias reglas del derecho ecuatoriano de cómo tienen que manejarse las resoluciones valía la pena por eso presidente yo le prometí antes de ayer que pactamos la entrevista no tocar este tema pero ya como van saliendo a la luz y muy bien argumentadas bueno es decir cuando esta inteligencia artificial yo dije que será la inteligencia artificial uno no es conocedor de todo bueno entonces nos fuimos al bigotón a buscar inteligencia artificial es un plagio pues ya lo explicó también el abogado García muy muy bien expuesto todo es un plagio es un plagio completo y los plagios son los plagios en derechos son delitos y claro entonces eso valía la pena presidente creo que que siempre es bueno conversar y no decirle atrás del micrófono este presidente este dirigente es tal cual por eso toco la puerta y le digo a todos mis televidentes y oyentes presidente que es mejor hablando face to face y por eso es saludable esta entrevista que el hincha el MLEC sabe que está hablando el presidente su presidente aquí el ingeniero José Pilegui y también quiere conocer si puede y cuando puede ya contratar después de que se liberen algunos aspectos legales presidente bueno estamos a la espera de la resolución de la FIFA yo no mando en FIFA y este fue un tema que en el que estamos involucrados de manera solidaria si se quiere utilizar el término puesto que esto era responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol mantener cerrado el cómic que es el sistema llamémoslo así de cómputo a través del cual usted accede para la inscripción de jugadores lo dejó abierto se cometió una imprudencia de inscribir niños de las formativas entre octubre y noviembre del año pasado cuando estaba el club impedido de inscribir jugadores de primera situación que no conocíamos y por esta razón FIFA sancionó a FED y solidariamente al club por MLEC y la sanción al MLEC era suspenderle la posibilidad de inscribir jugadores así que estamos en este trabajo con FIFA y estamos esperando que se pueda responder básicamente claro porque lamentablemente se lesiona Castelli y ve la necesidad del técnico el dirigente el hincha quiere ver alguna posibilidad de reforzar ese ataque pues presidente allá va la intención de la pregunta que lamentablemente le ocurrió que es parte justamente del plan con el cual nosotros queríamos arrancar originalmente el equipo pero se tomaron decisiones en ese momento que favorecieron más bien a una plantilla que tenga más experiencia y no ahora el Profe hemos subido siete canteranos chicos que tienen vienen de la sub-19 principalmente algunos de ellos como usted puede haber visto en la prensa han sido ya convocadas a la selección a la selección sub-20 del Ecuador cinco de ellos imagínense a los años en el ex le convocan cinco jugadores de sus formativas para que comiencen a estar trabajando en la tri eso ya está de mucho más que orgullo de mucha satisfacción porque sabemos que se está trabajando en la línea correcta y más aún que el Profe está muy animoso trabajando con estos chicos estos jóvenes para para el esfuerzo del equipo segundo eso es saludable presidente por eso lo hemos convocado aquí en la programación de Radio C Red Satellital el ingeniero José Tilegui y mire que ya se van viendo resultados ya está el sentido común que es el mejor de todos de llamar promover chicos ahí le daba el nombre de Luigi Perlaza el hijo de José Luis Perlaza que es un zaguero central igualito al papá que jugó en Barcelona y ya está convocado lo conozco lo conozco lo conozco a Luigi desde los 12 13 años y ya está convocado chicos de la sub 17 así que esperemos verlo pronto en posiciones estelares en el club así que eso a uno lo llena de muchísima satisfacción a mí me llena de satisfacción presidente porque esa es la idea nosotros nos desgañitamos acá donde está el trabajo de formativa ahí está el resultado y ayer me dio más satisfacción esa promoción que hace el Kuki Juárez con Wilson Carabalí que fue jugador del MLE están trabajando para MLE o son escuelas particulares de ellos a ver es parte de una de una franquicia en donde compartimos metodologías se hace un contrato en este caso el franquiciado es una leyenda del club como es el Kuki Juárez goleador eterno porque nadie lo ha podido superar todavía y está con una escuela que se está construyendo en base a los parámetros de valores en base a los parámetros de metodología en base a los parámetros de historia que tiene el club yo creo que las escuelitas van a salir muy buenos chicos y chicas tiempo segura nos podremos ver engrosando o ser convocados a nuestras formativas para de ahí ya que usted sabe al equipo de primera eso es bueno porque voy a tratar de conseguir el Kuki ha estado siempre en la radio lo mismo que Carabalí son gente que cuando yo era reportero los tenía al borde del campo cuando se podía trabajar en el borde del campo ya no los dejan ni a uno ni a la cabina a veces pero no es culpa del club sino de los dueños derechos de televisión yo le cuento ingeniero yo trabajaba con un micrófono y un cable ahí en la en la cancha del campo si 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 pero usted sabe que las historias van cambiando pero bueno estamos recuperando muchas cosas de hecho de paso estamos recuperando el capo dándole mantenimiento porque es parte de la rutina que hay que hacer el tema del polideportismo que antes se llamaba Samane ahora se va a llamar polideportivo del club por Ezeleca y también en lo que es la parte de las formativas en Rocafuerte que está en la vía a la costa hay un gran trabajo que venimos desarrollando ahí con dirigentes como el arquitecto César Avilés por ejemplo que es nuestro vicepresidente en conjunto estamos llevando adelante muchos cambios que buscan darle primero dignificación en el trabajo a nuestros jugadores cuerpos técnicos cuerpos médicos y por otro lado buscar sitios que generen y promuevan el alto rendimiento oiga presidente que nos ocupan el día o la cotidianidad en la cual estamos trabajando por hacer día a día más grande el club si no puedo pasar inadvertido preguntarle esto Carabalí es un jugador del MLE hasta el 17 ya pasó ya venció su plazo cierto que no continuará en MLE y que se va para Barcelona a ver nosotros hemos negociado con Carabalí desde hace dos meses la renovación de su contrato de hecho estuvo el contrato firmado por mi parte desde hace buenas semanas atrás inclusive unos anticipos que él pedía como prima anticipada se gestionaron y se dejaron a manos del herente deportivo Oscar Cortés y lamentablemente el señor no ha vuelto a asistir para atender esta firma de hecho el último día que acordó conmigo Carabalí fue el día martes de esta semana el día 16 que iba a asistir para dejar esos oleados y sacramentados en el estadio Capo decía más 16 me recuerdo bien porque ese día tuvimos la de Antino que entrenó entrenó en este estadio y el señor nunca apareció parte de la dirigencia y de parte del cuerpo técnico ha existido la mejor disposición para la continuidad de su trabajo en el club como usted dice el que quiere besar pone la boca vamos a tener un caso parecido al de Aníbal Chalá presidente parecido y en el mismo club bueno Aníbal fue distinto Aníbal rompió un contrato que existía con el club y en donde nosotros gestionamos y hicimos las acciones eso fue en diciembre del año pasado lamentablemente el representante de en su momento hizo caso omiso a esto y en la actualidad eso se encuentra en cambio en una demana en donde el club está de acuerdo a lo que establece el mismo contrato exigiendo el pago al club de los valores que está establecido ahí como penalismo que son 500 que son 600 mil dólares aproximadamente y están los detalles y con esta cierre presidente ha sido muy fructífera vio que vale la pena conversar y el linche del MLE está muy pendiente nos está viendo nos está escuchando la contrademanda sobre Miller Bolaños y Cuco Angulo como quedó esa situación vale la pena también llevar un poco ese tema de acuerdo a los temas hemos presentado contra el club Stronger en la FIFA por 3 millones de dólares por el daño y perjuicio que nos ocasionó el abandono de este jugador que pertenecía al club en donde se han juntado cosas fuera de lo normal y terminó jugando en Stronger donde tengo entendido que también ya salió así que se por sus obras y el caso parecido lamentablemente de Miller pero una demanda que le está llevando adelante el doctor Alejandro Banegas por daño y perjuicio al club por 1.700.000 dólares ya el profesor Torres se fue sin ningún tema litigante se fueron en paz no hubo ningún no hay ninguna opción de problema no no el profesor doctor es un caballero un profesional como si hay una buena relación que se ha sembrado en el tiempo lo decido poner cuando nosotros le necesitamos y bueno su caso concluyó el 7 de junio pasado y él decidió la no renovación como la habíamos acordado originalmente por situaciones propias de él en medio de comunicación tanto locales como internacionales que bueno presidente haber conocido todos estos detalles de la mejor manera hemos podido conversar le agradecemos a nombre de don Antonio Guerrero don Mauricio Altíbar y este servidor porque hemos pactado una entrevista la hemos planificado no es que lo llamo para decirle quiero conversar con usted no aquí hay temas que se han tratado puntualmente puntualmente muchas gracias por esta oportunidad y esta espontaneidad un gran abrazo para usted Pedro y para Mauricio y para toda esa audiencia linda que nos está escuchando y otro para usted presidente muy amable ahí estuvo el ingeniero José Pilegui nada que no habla ni nada aquí conversamos frente a frente y decimos y preguntamos efectividad ahí se trataron los temas puntuales lo de Brian Carabalí que ya lo podían en Barcelona y él tiene un preacuerdo con los dirigentes le va a quedar valía la pena conversar con el ingeniero José Pilegui el presidente del ML depende de FIFA está muy contento con el grupo legal que está se dice son patrocinadores del club el abogado Bajaña el abogado García que ya está ahí ya está más tranquilo se los nota más tranquilo en ese tema de plagio que encontraron encontró el cuerpo legal del ML sabías que Nutri es mucho más que solo leche Nutri te lleva a descubrir una amplia gama de productos que enriquecen tu vida los refrescantes néctares de fruta fresca hasta la deliciosa alquilvena empezar un día con energía Nutri es la elección perfecta para llegar